Él vino a retirar una transferencia que le hizo gente en la cooperativa, posteriormente efectivizó y él mismo se encargó de llevar hasta el lugar que le indicó su padre. Él fue detenido en la vía pública en la colonia, o sea, en el asentamiento Agüerito. Cierta cantidad de dinero coincide plenamente con la cantidad de dinero también que él dijo haber sacado para trasladarse hasta la ciudad de Agüerito. Feliz viernes para todos, ¿cómo están? Y también vamos a estar hablando de esto, vuelco fatal en Caguazú. Este camión de larga distancia que llevaba 46 pasajeros, dos mujeres perdieron la vida y otras 18 personas resultaron con heridas. Este efetivamente ocurrió aproximadamente 0,245 horas en la altura de este kilómetro 139, más conocido como Santa María Ñu, en la Nueva Rotonda. La fallecida, una de ellas tiene 78 años y la otra 41 años de edad. Ambas son domiciliadas en la ciudad de Caritavo. Gracias a Dios, saí totalmente lesa. Pela situación del ônibus, pelo que aconteceu, gracias a Dios estoy bien. Nos encontramos en toda oscura, gritando, tratamos de romper la ventana, ayudando a gente a salir y era todo medio un caos. ¿Cómo están? Excelente viernes para todos. ¿Recuerdan el asalto ocurrido hace algunos días en San Antonio, donde delincuentes se llevaron 1.600 millones de guaraníes? La policía logró identificar los tres vehículos utilizados para este hecho. Todos tenían diferentes placas y habrían sido preparadas exclusivamente para este golpe. Han cedido algunas imágenes de monitoreamiento de las inmediaciones del lugar. En estas imágenes se involucran varios vehículos. Estos vehículos hemos tratado de identificar. Por lo menos las placas que ellos estaban utilizando no les correspondían a los mismos. iban a utilizar este vehículo uno para el rescate propio de estos delincuentes y el otro en una especie de apoyo a los mismos. Nosotros pensamos que serían máximo 8 o 9 personas las que participaron en forma directa en ese hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos que hablar, por supuesto, de dos mujeres embarazadas que perdieron la vida y otras tres que permanecen internadas en grave estado. Todas por la enfermedad del COVID-19. ¿Cuál es el factor común? Ninguna estaba vacunada. En Alto Paraná tuvimos dos muertes maternas. Hay tres embarazadas internadas de control, de riesgo. Estas mujeres embarazadas no tienen ninguna vacuna. O sea, es muy importante porque estamos hablando de una situación sumamente delicada que es el estado de salud de una mujer que está cursando un embarazo. Fíjense lo que estábamos mencionando en el escenario terrible de lo que representa fallecimiento de mujeres embarazadas no vacunadas o internación en estado delicado de mujeres embarazadas no vacunadas. De hecho, es noticia en la jornada. Blanca López acompañó desde el minuto uno este procedimiento. Contanos en detalle la policía que finalmente da con uno de los responsables materiales, parte del botín y que más, Blanca. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Y bueno, el crimen del ganadero Edmund Edinger Prison y también de sus peones, Odair Dos Santos y Rolando Díaz, prácticamente va tomando forma y se confirma que efectivamente los autores no eran miembros de facciones criminales, sino gente que conocía al señor Edmund y hasta el movimiento económico que él mismo tenía. Uno de los autores reconocidos sería Cleomar Neves, ex empleado del hombre y también Alfredo Benítez. Alfredo Benítez sería una persona que vive en las inmediaciones de la estancia Eddinger, en donde fueron asesinadas las personas y aparentemente conocía perfectamente también el movimiento de la zona. Él vivía en una zona conocida como Colonia Santa Teresa, aledaña a lo que sería la colonia Bolacuá, que sería aledaña también a la estancia del señor Helmun, que está en la zona de Boicuá. Se montó un operativo en horas de la madrugada. Por un lado, el fiscal Lorenzo Lescano se desplaza hacia la zona de Agüerito, donde se le tiende una celada al señor Alfredo Benítez y se le hace salir del lugar donde él se encontraba escondido. Supuestamente ese es el momento en que es detenido por el propio fiscal Lorenzo Lescano, Alfredo Benítez, en forma simultánea, encabezado por el comisario César Silguero y también por personal del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y de Investigaciones aquí de San Pedro, se allana la casa de Alfredo Benítez y se encuentra enterrado en bolsas el dinero a sí mismo, como había salido a las bolsas de seguridad de una entidad bancaria aquí en San Stanislao. Sin embargo, Cleomar Neves no fue aún localizado y sería una pieza clave. ¿Por qué? Porque era un exfuncionario del señor Helmun, que posteriormente fue despedido, pero que también moraría en las inmediaciones. Supuestamente el señor Alfredo, una vez que ocurrió el hecho, sacó 5 millones de guaraníes del paquete y se fue hacia la zona de Agüerito. Hablamos al respecto y de cómo fue formado este dueto hasta el momento que secuestró y asesinó al señor Helmun. Para nosotros es uno de los autores materiales, aparte de las evidencias que ya de público conocimiento, lo vincula directamente con el hecho del secuestro y muerte. Entonces, este es un procedimiento que estamos también tratando de buscar evidencias importantes de la que ya tenemos, para reforzar la hipótesis que tenemos en relación al dueño de la casa. Hablamos de dos hasta el momento que serían los autores del crimen. ¿No hay información de más miembros de esta banda? Hasta este momento son dos personas vinculadas directamente. Evidentemente esto es un avance importantísimo en cuanto a la investigación. No obstante, esto está abierto y sigue la investigación. De acuerdo a cómo va avanzando esta investigación, esa hipótesis inicial que no eran miembros de una facción criminal ni experimentados criminales lo que hicieron, va sumando fuerzas. Efectivamente, sí. Eso es la hipótesis inicial que se está confirmando con estas identificaciones que se pudo hacer a través del trabajo técnico del grupo de investigadores de primer nivel, como evidentemente son las unidades especializadas de la policía. Y bueno, estamos muy orgullosos en ese sentido por el resultado que estamos teniendo en tan poco, corto tiempo. ¿Qué era en la zona Alfredo Benítez? ¿Era empleado del señor Helm? Él no era empleado, pero sí, evidentemente vivía en la zona, el inmueble, digamos, donde él vivía, es cerca de la... La estancia de ingenio. Exactamente. Cerca de la estancia base. Roberto Amalia, una vez que culminó el allanamiento en la colonia Santa Teresa, la comitiva se desplaza hasta una zona para reencauzar todo y mientras tanto personal de investigaciones de aquí, de San Pedro, van hasta el juzgado, solicitan la presencia del juez quien se apersona en la casa de quien sería pareja de Cleomar Neves. Sería una mujer pieza clave también porque existe informaciones de inteligencia que en el horario que ocurría todo esto del triple crimen, el secuestro, ella va hacia la zona en donde está la estancia Edinger. Se buscaba a Cleomar que supuestamente él suele ir a esa casa, sin embargo no fue encontrado. Hablamos ahí con el fiscal Lorenzo Lescano ya a primeras horas de la mañana y nos amplió un poquito más cómo estaba conformado este grupo criminal formado aparentemente solamente por dos personas. Lo que dio fue una versión preliminar a la policía. Él vino a retirar una transferencia que le hizo gente en la cooperativa, posteriormente efectivizó y él mismo se encargó de llevar hasta el lugar que le indicó su padre. En el contenedor en que se encontró ahora los 1.062, dicen por un lado 1.063 millones, ¿era el mismo contenedor o ellos ya cambiaron el contenedor? No, no, era ningún contenedor. ¿Era bolsa? ¿Era bolsa la famosa que utiliza ProSegur para el transporte de dinero en efectivo. Hay que aclarar un poco también de que nosotros aclaramos de que el monto es aproximado. El conteo lo hicimos en forma manual, teníamos muy poca iluminación en el lugar, por eso vamos a hacer un conteo nuevamente ya con conteo de billetaje electrónico. Es decir que él, así como tenía, fue y enterró ese y no, él era el que había puesto. Cierta cantidad de dinero, coincide plenamente con la cantidad de dinero también que él dijo haber sacado para trasladarse hasta la ciudad de Agüerito, el resto enterró. Hablamos de Alfredo Benítez. Sí. Entonces, ¿cuántos allanamientos en total se hicieron? Él fue detenido en la vía pública en la colonia, o sea, en el asentamiento Agüerito. Posteriormente, él nos informó de la situación que ocurrió en la casa de su padre y hasta ahí nos trasladamos. Este es el tercer allanamiento que estamos haciendo. ¿Y la otra persona se habría llevado la otra bolsa o en una bolsa todo el dinero se había puesto? En cuatro bolsas estaban los dineros, sí. Es decir que faltarían localizar tres bolsas. Sí. ¿Qué presumiblemente se habría llevado? Es la información que tenemos. ¿Qué más evidencia se encontró? Aparentemente, remeras, cosas así allá en el... No. Hay una evidencia muy importante también que se recabó, que es la motocicleta, que según la información que manejamos, utilizaba Cleomar. Cleomar. Sí. Pero no... Que estaba en poder del detenido. Pero ellos salieron del lugar a pie. A pie. Una vez concluido, Roberto, el allanamiento en Monte Alto, la comitiva fiscal policial se trasladó hasta el Banco de Fomento, aquí en San Estanislao, donde se procedió al conteo, porque en principio se decía 1.063, 1.062 millones de guaraníes, lo que se había incautado de la Casa de Alfredo fueron hasta el Banco Nacional de Fomento, aquí en San Estanislao. Se hizo el conteo ya con máquinas para tener la cifra exacta y dio un total de 1.064 millones de guaraníes encontrados en la Casa de Alfredo, ahí en Santa Teresa. Por un lado, decía el fiscal, 5 millones es lo que él sacó, y eso supuestamente él sacó para escaparse de la zona a bordo de una motocicleta. La motocicleta fue incautada, lo que no sabemos si él tenía aún en su poder esos 5 millones de guaraníes que sacó para trasladarse hacia la zona de Agüerito. Y si hacemos cálculos, me ayudas Roberto, 164 millones más 5 millones que supuestamente él sacó para huir hacia la zona de Agüerito, serían, si no estoy mal en matemáticas, 1.071 millones de guaraníes, lo que llevó Alfredo. Si me vas confirmando, si me ayudas con los números. Vamos a empezar de nuevo a hacer la sumatoria. A ver, decime. 1.064 millones es lo que se encontró ahí en la colonia de Santa Teresa. Ajá. Supuestamente, Alfredo Benítez dijo que llevó 5 millones para darse a la fuga, irse en una motocicleta. ¿Cuánto suma? O sea, que de 64 mil tengo que quitar 5, o sumarle. Suma, sumarle. No, más 5 son 169. ¿Cuánto? Lo que pasa es que me confunde Blanca. 169. Sí. 169. Sí, está bien. 169 millones. Y el dinero entregado en concepto de pago-rescate era 2.000 millones. 2.000, claro. Es decir, que faltan ¿cuántos? 931 millones. Bueno, que supuestamente estarían en poder de Cleomar Neves. Ah, claro. Cleomar Neves que permanece con paradero desconocido y que sí era del entorno de Heidegger. Y ahí es lo que llama la atención porque ¿cómo hicieron la repartición del dinero? Porque Alfredo Benítez es el que contaba con más dinero, entonces. Claro, se llevó un poco más. Con 169, perdón, con 1.069 millones de guaraníes. Y generalmente el líder es el que lleva la mayor cantidad de dinero. Esa es una cuestión que llama un poco la atención porque faltan más de 900 millones de guaraníes que no son encontrados hasta el momento. Y esa es la gran pregunta. ¿Quién era el líder? Posteriormente a que se hizo todo el conteo, Roberto, acá vinieron en la comisaría octava de San Estanislado a exhibir el dinero, otras evidencias que dijeron que no podían mostrar. Y finalmente hablaron nuevamente el comisario Mario Vallejos, encargado de despacho del Departamento de Antisecuestros. Y nuevamente escuchamos al fiscal Lorenzo Lescal. La labor de inteligencia y se realizó el procedimiento y se pudo obtener el resultado que hoy día estamos justamente teniendo en la mesa. Así mismo también hemos allanado la vivienda del otro individualizado, Cleomar Neves. Es un paraguayo de 30 años que trabajó durante nueve años con la familia del Menonita asesinado justamente. Y hace tres años dejó la estancia y entonces nosotros identificamos su vinculación tanto retroactivamente en el evento que había ocurrido en el caso del asalto el 31 de julio donde se le había quemado la camioneta inclusiva. Por lo tanto, hoy día es prófugo y vamos a seguir trabajando para proceder a su captura. El señor Alfredo Benítez, de 38 años de edad, y le reiteramos fue detenido en el asentamiento Agüerito. Y posteriormente se realizó otro procedimiento en la colonia Santa Teresa, que dista muy pocos kilómetros del lugar del hecho. En ese lugar se pudo incautar esta suma de dinero que ustedes tienen a la vista y que hoy volvimos a contar en la sede del Banco de Fomento y totalizar la suma de 1.064.400.000 guaraníes. La evidencia que nosotros pudimos rescatar, además de otras evidencias que no tenemos acá, no podemos exponer acá a la vista. ¿Se confirma el pago de 2.000 millones? Es la información que tenemos nosotros proveída por, en este caso, el hijo de la víctima. Él tiene su residencia en la colonia Santa Teresa. En ese lugar nosotros incautamos esta suma de dinero en la residencia de su padre. Y te reitero que es una vivienda que no queda lejos del lugar del hecho. ¿Serían dos o habría más personas involucradas en este hecho? En principio tenemos nosotros plenamente identificados como autores materiales a dos personas. Los nombres de ustedes ya los tienen. Pero sin embargo tampoco podemos descartar, teniendo en cuenta que estamos en una etapa incipiente de la investigación, descartar que pudieran tener algún tipo de apoyo de otra persona. En este caso, esta persona ya está a cierta distancia del lugar del hecho. A lo mejor puede haber recibido algún tipo de asistencia para que él pueda desplazarse hacia ese asunto. Acá, evidentemente, hay una conjugación de hechos. Hay que tener en cuenta que esta persona, que a la fecha se haya prófugo todavía de la justicia, tuvo cierta vinculación en esa estancia y no salió en muy buenos términos de ese lugar. Entonces, no podemos descartar de que también aprovecharon para pedir esta suma de dinero y también cobrar venganza con sus patrones. Bueno, esto es lo que decía el comisario Mario Vallejos en torno a lo que significó el trabajo de inteligencia realizado para llegar a estas personas. Prácticamente todo se hace en base a un trabajo técnico bastante complicado en relación a la ubicación de cada una de estas personas y informaciones de fuente humana. Lo cierto y concreto es que esto da tranquilidad. También, Roberto, ayer estábamos hablando con el presidente de la cooperativa Friesland porque hablábamos de dos personas que no serían del crimen organizado que se animan a hacer semejante hazaña terrible de secuestrar y luego asesinar a tres personas. La preocupación es que había muchos productores de los 600 que habitan la colonia Friesland que tienen sus campos afuera, como el señor Helmut, que bien podrían ser también víctimas de este tipo de personas. Sin embargo, con este trabajo ya se logra la detención de uno de ellos y la identificación de Cleomar Neves, cuyo paradero se desconoce hasta el momento aunque hay trabajos que ya están a cargo ahora de la gente de investigaciones de aquí del departamento de San Pedro. El detenido fue llevado, mientras se contaba el dinero, hasta el centro de salud aquí de San Eslao para la inspección médica y posteriormente traído ya a la comisaría octava de San Eslao, ahora se encuentra en la fiscalía a ver si presta declaración o se abstiene. Pero nosotros pudimos hablar en forma muy peculiar porque el poco y nada respondía, pero sí asentía con la cabeza. Cuando le preguntamos si estaba arrepentido, él movió la cabeza diciendo que no. ¿Querés decir algo? ¿Te obligaron? No. No te obligaron. Nadie te obligó para hacer eso. Tenías pleno conocimiento. No puedo decir nada. No puedo decir nada. ¿No te arrepentís de lo ocurrido? No te arrepentís. No tenés ningún arrepentimiento del triple homicidio. No tenés sentimiento de culpa. No. Ese dinero vos lo guardaste. Sí. Y Clever, tu amigo en Neves, él también fue culpable. ¿Vos qué ibas a hacer con ese dinero? ¿Qué planeabas hacer con ese dinero? Vemos que no te arrepentís. ¿Vos tenías algo en contra del señor Helmut? ¿O de las dos personas que fueron asesinadas? ¿Quién le mató a don Helmut? ¿Vos no estabas ahí? ¿En el monte? ¿Quién estaba ahí? ¿Neves? Él te dio la plata para que vos lleves. Pero la plata viva una a Neves. ¿Dani? Sí. ¿Sí? ¿Vos otros lados hay ojo? No sé. ¿De igual? ¿Han deje, eres, ejeta, pe, plata o pepe, hay cañita un tiempo? ¿No? ¿Han deje, don Helmut no? ¿No? ¿No sé? ¿De igual? ¿De dónde? ¿De una deje, no hay ojo pe, sin la curia? ¿Y de qué no te arrepentís? Te pregunté, ¿ya arrepentís cuando él la oicuá, pues? No. ¿No te arrepentís? ¿Vos tenés algún problema con el señor Helmut? ¿Con uno de los asesinados? No. ¿No? La plata vio donde eres para ti, llega otro pera, o directamente. ¿De en paena? ¿De en paena? ¿De en paena? ¿Entre dónde voy a la peyapua? ¿Entre dos? ¿Nadie más? No. ¿Nadie? Vamos a ver la información ¿No? No. ¿De en paena? ¿Vos tenés algún problema con el señor Helmut? ¿No? 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 ¿Qué querés decirle a la familia? ¿Nada? ¿No? ¿Entonces vos estuviste ahí en el monte? ¿Pero vos no le mataste? ¿Vos viste? Deje de echarla allí yuca, pues. Deje de echar. Ahora acá en donde dejó a huer, era Javier Plata, en Yotiu, me ha caído inmediatamente para recibir el envío, o en otra persona la plata recibía, que es PNP niña, ya me secuestraba, niña. ¿Quién hoy te recibió la plata? Nadie le ayudó. ¿Le daban el teléfono al señor Helmut para que le pida la plata a su hijo? ¿Sí? ¿Sí? A ver, yo te llego a ver alemán porque depende de cuá, vio. Ope, el capatón mismo depende de cuá, oí, vio. ¿Pero dónde es un huevo, eso no voy a oír? Yo con el maya polla, pues, Pepe. ¿No? ¿No? Pero, 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 otro caray, un poco. ¿Debe? ¿Se hace, se le cuá, eh? Debe, cuá. ¿Pero me va a proponer a la peña, pues, a un andés, o, pero, otro caray, yo puedo poner, ¿verdad? ¿Usted? ¿No? 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 ¿Por qué decir que no te arrepentís? ¿Vos tuviste ahí donde se le mató a ellos? Debe y media fue el monte, ve. ¿Nada? No, me dicen de, ya agarró la plata. Hombre, en de neve. Me dicen de, ¿cómo la plata? ¿Se topa no la plata? Se topa, muy triste, se topa la plata. ¿Qué? ¿Todo el cabrón? ¿Cabrón? ¿Jamás, indé, la jujagua, peca, abrón? No sé, me dice que es un frics producing mutuela. ¿Pambá? ¿Eso es disculpo que es Pepe o no el precio? El viejo demonio no la plata, entonces. Sí. ¿Y сsemión, perreır se el mismo camino emanecerse? ¿No? Gracias. Bueno, ya escuchabas, Roberto, más la audiencia, lo que decían señas y con algunas palabras, Alfredo Benítez, en este momento él va a ser imputado por asesión criminal, secuestro, homicidio, varias figuras penales. Van a ser aplicadas al mismo y aún faltaría localizar a Cleomar Neves. Transcurre la investigación y no se puede descartar de más personas que hayan participado en este secuestro, aunque aparentemente todas las negociaciones se hicieron desde el celular del señor Helmut con el hijo y que inclusive posteriormente obligaron al hijo a que deje su celular en el lugar donde se había dejado el dinero, pero cuando volvió ya el dinero no estaba. Son muchos análisis que tiene que hacer la policía y se hizo un trabajo interagencial, inclusive también con coberturas de la policía en distintos puntos claves, aunque aún así esta persona, Alfredo Benítez, llegó hasta la zona de Agüerito, compañeros. Completo, completo el relato de nuestra compañera Blanca López en vivo, en directo, acompañando muy de cerca este procedimiento. Blanca, el pecado mortal de los secuestrados habría sido reconocerlos a estos dos y a partir de allí cambió la suerte, tuvieron que llegar a la ejecución, una medida extrema, como bien dijiste, porque si fuese el cometido, conseguí el dinero, la familia cumple, sin embargo ellos apostaron francamente a ultimarlos. Bueno, evidentemente porque Cleomar Neves era empleado de este señor y sí o sí iba a conocer su complexión física, nueve años trabajando con él, una persona de confianza, y este señor Alfredo Benítez, que si bien nunca trabajó en la estancia, era poblador de la zona. Acá la gran pregunta es de dónde ellos sabían del movimiento de los 2.000 millones, siendo que Cleverson ya no trabajaba en la estancia Edinger, y de acuerdo a las informaciones que recibimos, es que hay una primera comunicación, se le solicita 2.000 millones. Entonces, ellos, hay una segunda comunicación donde le dice, papá conseguí 300 nomás, entonces le dijo, conseguí todo, porque acá ya le están matando al brasileño. Eso obligó a que vaya hasta la cooperativa, se entrega un cheque y ese cheque se efectiviza acá en la ciudad de San Estanilado, y ya con la premura de que tenían que ser liberados, y el hijo con la conciencia sabiendo que ya le estaban matando al brasileño. Y posteriormente depositan el dinero, pasa a las 3 y pico de la tarde, no aparece el señor Helmut, y ahí es donde van a hacer la denuncia en la subcomisaría 001, calle 60.000, Exumarengo. Bueno, por último, Blanca, hay que decir que esta malísima experiencia, que tocó el suerte de vivir a la familia, tendría que servir para otros casos, Dios quiera que no ocurra, pero desde el primer segundo uno tiene que tratar de tomar contacto con la policía, que está especializada para manejar este tipo de situaciones, porque acá encima de que se pagó, se dio ese final tan violento, la vida de tres personas víctimas de plagio. Bueno, gracias Blanca, hasta otro momento. Un abrazo, acá seguimos en Estudios con Rolando Rodríguez. Hablamos ahora del millonario asalto ocurrido allí en la zona de San Antonio. Recuerdan ustedes, delincuentes llevaron una importante suma de dinero que estaba siendo custodiado por dos efectivos policiales. La investigación va avanzando y ya está Judi Colexa con nosotros para contarnos detalles, porque se logró identificar los vehículos que participaron de este asalto. Judi, ¿cómo estás? Rolando, ¿cómo te vas? Saludos para la teleaudiencia. Así es, al menos hoy accedimos a las primeras imágenes de circuito cerrado que ya tienen en su poder los investigadores con respecto a este millonario robo de unos 1.600 millones de guaraníes en perjuicio a la caja de jubilados de IPS San Antonio que ocurrió el lunes 22 de noviembre pasado. ¿Y qué es lo que se observa en estas imágenes? Les voy a explicar porque recordemos que en la parroquia donde estaba ubicada precisamente esta sede de pagos de haberes para la tercera edad no había cámaras, al menos accedieron a imágenes de cámaras de comercios y casas aledañas. Eso es lo que vamos a ver a continuación porque se puede ver el momento en que llegan los asaltantes a bordo del automóvil que se abandonó posteriormente que es un vehículo tipo Allium de color gris, irrumpen en el predio de la parroquia San Antonio y van hacia el fondo, tal cual así como lo describieron los testigos. En cuestión de minutos concretan el robo y posteriormente se dan a la fuga. Pero, ¿cuál es la particularidad en este modus operandi, Rolando? Normalmente cuando se dan estos tipos de atracos grandes, millonarios, los rescatistas, así como lo denominan ellos, que precisamente suben a su vehículo, a los asaltantes, pueden abandonar el vehículo utilizado para el atraco, los esperan normalmente en otro punto pautado. Pero en este caso se ve que la camioneta tipo Tucson que los rescató, en la que se hizo el transbordo, en todo momento le seguía. O sea que acompañó hasta el momento del asalto. Fíjate vos, porque allí sobre la calle, frente a la parroquia, sale primeramente el automóvil tipo Allium que ingresa al predio y atrás ya posteriormente se va el vehículo tipo Tucson. Y después, en las otras secuencias, lo que se observa ya es el momento de la huida. Van hacia la dirección de la avenida Los Naranjos y la calle Río El Torono, del barrio Las Garzas, de la ciudad de San Antonio, donde se procede al abandono de este automóvil utilizado por los delincuentes. Pero vamos a escuchar lo que decía con respecto a estas imágenes y el avance, la investigación, el comisario Javier Flores, jefe del Departamento de Investigaciones de Central. El personal de este departamento, tras iniciar las primeras diligencias, ha accedido a algunas imágenes de monitoreamiento de las inmediaciones del lugar. Ahí hemos observado que en estas imágenes se involucran varios vehículos. Estos vehículos hemos tratado de identificar. Ayer hemos, a instancia del Ministerio Público, hemos realizado varias diligencias en las cuales pudimos constatar que por lo menos las placas que ellos estaban utilizando no le correspondían a los mismos. Estas placas tenían denuncia por hurto en la capital. Y bueno, nosotros estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando todo lo que está siendo puesto a disposición del Ministerio Público. Tiene que tener en cuenta que por lo menos presumimos que más vehículos participaron y todavía no fueron abandonados. Ahora, comisario, lo que se puede ver en las imágenes también es que el vehículo que los custodiaba acompañó el asalto en todo momento, desde el lugar incluso. Es así, presumimos que es en consecuencia de que iban a utilizar este vehículo, uno para el rescate propio de estos delincuentes, y el otro en una especie de apoyo a los mismos. Ya tienen ciertas informaciones sobre los integrantes de esta gavilla. Ya sería conocido, ya manejan posible antecedentes de estas personas, comisario. Sí, tenemos, presumimos que son un grupo integrado, tanto de delincuentes locales como de otras ciudades. Esto está siendo puesto a disposición del Ministerio Público. Hemos solicitado algunos requerimientos a otras instituciones y cuyos resultados van a ser nuevamente analizados para proseguir esto. ¿Cuántas personas al menos habrían participado del asalto y también lo que tiene que ver con el rescate? Y teniendo en cuenta lo que estamos verificando en las imágenes de monitoreamiento, nosotros pensamos que serían máximo ocho o nueve personas a las que participaron en forma directa en ese hecho. Bueno, nos comentaba también el comisario Flores que ya manejan las posibles identidades los integrantes de esta gavilla que estaría conformada por personas con varios antecedentes ya reincidentes, incluso entre ellos que serían no solamente aquí de Central, sino que también del interior. Estamos ante una gavilla de asaltantes de la pesada, como se lo diría popularmente Rolando. Pero vamos a cerrar este enlace con algo positivo, atendiendo a que los cuatro, en este caso los 400 ancianos que tendrían que haber cobrado sus saberes, el lunes pasado ya fueron bancarizados, hoy accedieron a sus tarjetas y también al cobro de sus saberes más aguinaldo, que es lo que perdieron como consecuencia de este atraco. Si bien Dinacopa no reembolsó el dinero, IPS lo repuso y hoy se puso al día con los abuelitos que lastimosamente salieron afectados con este millonario atraco el lunes pasado, Rolando. Sin lugar a dudas, preocupación principalmente, Judith, porque era un dinero que ya tenían que haber percibido y finalmente no lo hicieron debido a este hecho ocurrido. Y por otra parte, también importante avance en la investigación, porque desde el momento en que logran identificar los vehículos, también ya los posibles integrantes, se espera que pueda haber novedades en los próximos días. Así es, Rolando, estaremos pendientes porque no se descarta que se tenga algunos que otros procedimientos como consecuencia. Perfecto, gracias, Judith, por este completo informe. Entonces, con relación a lo ocurrido allí en la zona de San Antonio. Tenemos más noticias con la mano. Vamos a compartir las imágenes de circuito cerrado que corresponden a esta pelea que se daba en la zona de Lomaputa. No se sabe si fue por un conflicto, por la venta de estupefacientes. Sin embargo, también otra gente dice que pudo haber sido por celos. Lo cierto es que ni el herido, un joven que resultó con herida de bala, ni tampoco las otras personas involucradas, realizaron la denuncia. Los vecinos dicen que no es la primera vez que ocurre esto. Ninguna persona hizo el llamado o pedido de auxilio por el hecho ocurrido. Entonces, llama la población de la atención. Y nosotros tuvimos conocimiento a través de la violación del video y la denuncia que se hizo ya posterior, que se fue en el mediodía, por la vecina esta manifestando por perturbación la paz pública, que son vecinos entre ellos, que suele haber las peleas. Pero hasta el momento no hay denuncia de la víctima. Una vez que presenta la denuncia, de todos modos ya ponemos a disposición del ministro público a través de la violación del video y la denuncia por perturbación la paz pública. Porque acá 24 horas están sentados vendiendo droga. No se hace, hace caso omiso la gente, comisario, policía, nadie, nadie hace nada. Es más, el vecino acá enfrente nos va a facilitar todos los videos donde ellos libremente venden droga, libremente. Y no es la primera vez el tema de los policías gatillo fácil. Fue en el mismo lugar, en este mismo lugar fueron donde dos policías resultaron también inocentes, pero tuvieron que ir a prisión por culpa de estos delincuentes. Ellos salieron ilesos, vivos, inclusive le cobraron plata a los policías para que puedan darle una salida procesal. Por eso también que la policía seguramente no quiere venir. Y ya no, ¿por qué? Porque los policías vinieron, fueron un grupo de policías que vino a reclamarle el tema de droga porque a todo el mundo les molesta. Ellos le reclamaron y ellos le reaccionaron con arma. Es lo mismo, estos policías fueron inocentes y fueron imputados. Uno nomás está libre, el otro sigue en prisión. Esa parte tampoco fue así. Es mentira eso, mentira. Nosotros, nosotros al menos estamos, vamos a aprovechar y denunciar el tema de la venta de droga, pero esto que fue tampoco fue por droga, fue por celos fue, por celos. Yo no sé cuál es, pero fue por celos. Y vamos a aprovechar y denunciar el tema de la droga. Y la versión que ella dio del tema de los policías, no, es mentira. Ellos no salieron inocentes porque ellos fueron los que dispararon también. Y en eso estoy muy en contra porque ella no sabe. Y te tiene que callar nomás y después es venir a hablar. Lo de gatillo fácil, hay video. Pueden solicitar, el vecino va a facilitar todos los videos que ellos tienen. Porque no es inocente, el policía está preso. Porque si era inocente, el policía iba a estar tranquilamente acá. Y los policías no hacen nada porque ellos trabajan con ellos. No es por eso. Y vino a reclamar por el tema que no se le pagó y cosas así. Tienes que saber y después venir a hablar acá. Eso es lo primero. Ahí está, los policías. Su hermana mismo testigo a que ellos vienen a cobrarle. Su hermano es el vendedor también, uno de los vendedores acá. Nosotros estamos hartas. Vótenes pruebas de que él es vendedor. Vótenes pruebas. Vótenes pruebas. Vótenes pruebas. Yo quiero tu prueba de que es donde él vende la droga. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? Y bueno, no, yo no dije así. Yo dije que el policía vino a reclamarle a Ricardo y eso. Mi hermano no vive acá. Sergio vive acá. Sergio vive acá. Sergio no vive acá. No vive acá. No. ¿Vende acá también droga? ¿También vende acá? Lo que hay que recalcar es que esto no fue por droga, esto fue por celo. Y no es la primera vez porque al otro vecino de la vuelta, también el muchacho así, el muchacho estaba viniendo de su trabajo, estaba caminando y sale el muchacho, sale el muchacho y le agarró y le pegó demasiado mucho al otro muchacho también. Nadie te está amenazando, nadie te está amenazando. Dejan en zozobra al barrio, la gente tiene miedo. El muchacho este es su sobrino. Su sobrino es. Y dos veces ya es por celo lo que hace. Que le ataje a su mujer, que le ataje a su mujer, que le pongan una jaula, que no sé, que haga algo. Pero él no puede vivir pegándole a todo el mundo por culpa de su mujer. No puede. Y cambiamos radicalmente de tema para hablar de este accidente fatal, lastimosamente, que se registró en el kilómetro 139 de Coronel Oviedo, departamento de Caguazú. Y haciendo un poco de contexto, el reporte que había a esa hora de la madrugada, 2.30 más o menos, era de una espesa niebla que dificultaba bastante la visión para los conductores. En eso se termina tragando el conductor una curva, vuelca y de esta manera se produce lo que ustedes ven en imagen. De verdad, así queda este vehículo, este bus de larga distancia que iba con destino a Ciudad del Este. Dos mujeres fallecidas, una de la tercera edad, otra un poco más joven y son 18 en total los heridos que tuvieron que ser trasladados hasta un centro asistencial. Escuchamos primeramente al interviniente del caso. Este accidente ocurrió aproximadamente 0.245 horas en la altura de este kilómetro 139, más conocido como Santa María Añú, en la nueva rotonda. Hablamos de dos víctimas fatales y sin embargo una cantidad importante también de heridos, todos ellos trasladados a centros asistenciales. Así mismo, 18 de los 46 pasajeros fueron trasladados hasta el hospital regional de Coronel Oviedo, 15 personas allí y 3 en el hospital IPS local. ¿Entre ellos algunos niños? No, 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 no. Todos son mayores de edad. Y la fallecida, una de ellas tiene 78 años y la otra 41 años de edad. Ambas son domiciliadas en la ciudad de Caritavo. ¿La identidad del conductor del rodado tiene una mano de casualidad? Sí, Gilberto Aveiro, de 36 años de edad, domiciliado en la ciudad de Limpio. ¿Él se encuentra demorado? Él está demorado, está aún en el procedimiento, a cargo y a disposición del Ministerio Público. ¿Quién es la fiscal interviniente? La fiscal interviniente en este caso es la abogada Norma Ortiz. Bueno, desde la madrugada, con todo el procedimiento que corresponde, con apoyo de las comisarías jurisdiccionales. Desde la madrugada estamos acá, estamos en pleno procedimiento aún y continuamos en el lugar. ¿Todas las víctimas fueron asistidas por bomberos? Por bomberos voluntarios y también nos apoyaron del hospital para los médicos y la patrullera caminera. Estamos observando los pasajeros que nos resultaron ilesos, están recuperando su equipaje. Están recuperando su equipaje, están retirando para abordar el otro colectivo que tenemos a la vista. Bueno, ahí escuchábamos entonces al interviniente, cómo quedó el camión y por supuesto también esto generó que se produjera una intervinable cola de vehículos que querían pasar por el sitio, pero no se podía atendiendo la situación. Ahora también vamos a escuchar el testimonio de algunos de los pasajeros, algunos también extranjeros que estaban siendo parte de este viaje que insistimos. Partía desde Asunción e iba con destino a Ciudad del Este. El ônibus comenzó a balanzar, comenzó a balanzar, yo me firmé y el ônibus cayó, capotó en la ribanceira y cayó. Só me lembro de esta parte. Lo que ocurrió para atrás, no me lembro porque realmente vine dormiendo, estaba muy cansado. Sin embargo, resultaste ileso, no sufrimiste ningún golpe importante. Gracias a Dios, salí totalmente lento. Pela situación del ônibus, pelo que sucedió, gracias a Dios, estoy bien. ¿Venías con tu familia? Solo. Solo. Pero tenés acompañantes también, ¿verdad? No, vine sozinha. Totalmente sozinha. Totalmente sozinha. Y no mucho, porque veníamos todos durmiendo. Se sintieron un cimbronazo, un golpe y después el colectivo tumbó y nos encontramos todos oscuras, gritando, tratamos de romper la ventana, ayudando a gente a salir y era todo medio un caos. Y shockeado por los golpes, porque en realidad todos salimos golpeados. ¿Usted sufrió algún golpe importante? No, fue golpe leve, el pecho, la cabeza, pero nada grave. Hubo gente que se golpeó más y fue trasladada. ¿Usted pudo ayudar a los demás pasajeros? Sí, entre todos nos ayudamos. ¿Había muchos niños en el pasajero? Que yo recuerdo, hay un chico, sí, de unos 3, 4 años, fue un nenito, pero ellos fueron trasladados por seguridad, me parece. En Alto Paraná tuvimos dos muertes maternas. Hay tres embarazadas internadas de control, de riesgo. Estas mujeres embarazadas no tienen ninguna vacuna. O sea, es muy importante porque estamos hablando de una situación sumamente delicada que es el estado de salud de una mujer que está cursando un embarazo. Fíjense lo que estábamos mencionando en el escenario terrible de lo que representa fallecimiento de mujeres embarazadas no vacunadas o internación en estado delicado de mujeres embarazadas no vacunadas. El Senado de la Nación exige un pormenorizado informe al Ministerio de Defensa sobre el suceso gravísimo de la víspera, un helicóptero que se precipitó, cayó y costó la vida. A tres uniformados dejando a otro muy mal herido en el debate entre la vida y la muerte. Se pone en tela de juicio la calidad del mantenimiento que reciben los aparatos de vuelo. A pedido del legislador Enrique Salim Busarkis, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un pedido de informe al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea con el objetivo de conocer las causas del siniestro del viejo helicóptero que se precipitó a tierra en la víspera, poco antes de tomar vuelo en la zona de Ñuazú y que dejó tres militares fallecidos y un cuarto que continúa en estado crítico. Se requiere un detallado reporte sobre la cantidad de aeronaves con que cuentan las Fuerzas Armadas y sus condiciones técnicas. Todos tenemos que saber qué pasó. ¿Es problema de mantenimiento? ¿Es problema de presupuesto? ¿O fue problema de negligencia? Algo tenemos que saber. El legislador expresó sus serias dudas sobre el mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas. Consideró criminal un mantenimiento no acorde a los requerimientos técnicos y aseguró que existe presupuesto suficiente para mantener en condiciones la flota aérea paraguaya. Yo le tengo miedo al mantenimiento, sea de las Fuerzas Armadas o del Estado paraguayo. Ya ocurrieron accidentes. Si uno mira los helicópteros y dice, bueno, ¿de qué época son? ¿de qué año son los aviones? Pero más que el año, el modelo, el mantenimiento, la corrupción literalmente mata. Y en muchos casos se ha comprobado que no hubo mantenimiento, que faltaba esto. Y bueno, por eso estamos pidiendo toda la información sobre esto. Yo sé que hay presupuesto. Sé que hay presupuesto. Ahora, de ahí que lo hagamos o no lo hagamos, lo hicieron bien o no, eso ya no sabemos. Por eso es importante la investigación. Voceros de las Fuerzas Armadas habían señalado, luego del trágico accidente, que el helicóptero de entrenamiento, a pesar de que lleva más de una década operando en el país, se encontraba en condiciones de vuelo, por lo que se abría una investigación para determinar la causa del grave siniestro aéreo. Vamos a actualizar esta información y queremos saber el estado del vice sargento Antonio Martínez, el único sobreviviente de esta tragedia aérea. Nuestro compañero Diego Agüero está trabajando con esta información. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Uno de los factores que incide, sobre todo cuando hablamos de la supervivencia o sobrevivencia del vice sargento Antonio Ariel Martínez Cabrera, es su edad determinante, 26 años, sobre todo porque el tratamiento que se le está desarrollando habla sobre el traumatismo de tórax, que es una de las lesiones más importantes que recibió en el cuerpo luego de la tragedia ocurrida en la ciudad de Luque. Y específicamente ese traumatismo de tórax ha generado daño en los pulmones, que en primer término generó un neumotórax y posteriormente un hemotórax. Escuchamos lo que indicaba la directora del hospital militar al señalarnos lo siguiente. Va a continuar con un coma inducido, pero a medida en que transcurran los días, se irá despertando de manera paulatina para ver cómo reacciona el cuerpo. El vice sargento técnico Antonio Ariel está estable, está hemodinámicamente estable, sigue con asistencia respiratoria mecánica, está con buena diuresis, está febril, saturación del 99%, recibiendo alimentación enteral con buena tolerancia. El plan con él es continuar con soporte ventilatorio, disminución gradual de sedantes y analgésicos, evaluar un despertar progresivo. Él está estable, nosotros tenemos mucha esperanza, es un paciente joven, no hay en cerebro, no hay hematomas, no hay en abdomen, está todo bien, está su corazón está bien. Ahora lo único que nos puede quebrantar un poquito es el trauma de tórax, pero para eso está con un drenaje pleural, que eso va a descomprimir todo y eso va a ir mejorando. Esa es la parte que tenemos que esperar la evolución con el correr de las horas y de los días. Cuando usted dice un despertar paulatino, ¿esto está sedado? Está sedado y eso va a ir disminuyéndose de a poco, están con inotrópico pero dosis baja, entonces se le va a ir despertando de a poco y si va con buena evolución, así como estamos hasta ahora, entonces para el lunes seguramente ya se va a desconectar el respirador. ¿Alguna perspectiva? ¿Él va a quedar con algunas secuelas en la motricidad? Eso es difícil de decir, pero tenemos la esperanza de que va a salir todo bien y Dios quiera que no tenga ninguna secuela. Importante el dato porque él va a continuar en la unidad de terapia intensiva, sin embargo aún no se puede hablar de los pronósticos en cuanto a secuelas que podrían quedar, eso nos referimos a las secuelas de motricidad o psicomotriz que podría tener este joven militar después de la tragedia, compañeros. Igualmente, Diego, el pronóstico que nos da la doctora es muy alentador al decirnos que no hay ningún tipo de hematomas en el cerebro, que era lo que preocupaba también por el impacto, eso es muy positivo. Sí, así mismo, alagüeño desde todo punto de vista, sobre todo porque estamos hablando de vivir después de una tragedia con las características que hemos visto en la víspera y sobre todo su edad, que de acuerdo a lo que indica la doctora ayuda bastante por la fuerza física que tiene el joven. Toda la fuerza desde aquí también para el vice sargento Antonio Martínez, 26 años y una familia también que está, por supuesto, detrás, muy pendiente de su recuperación. Diego, gracias por este contacto. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y a propósito de todo esto, ¿verdad? Lo que estábamos ya siguiendo, el estado de salud del vice sargento primero en este caso y por otra parte tenemos que hablar de la teniente Andrea Cubilla. Ayer ya se resaltaba también su alto nivel de instrucción, su alta calidad humana también. Hablábamos de que viene de una familia de militares, precisamente su papá, su esposo, madre ella de una criatura pequeña todavía. Y su cuerpo fue trasladado desde la capital de nuestro país, desde el Hospital San Jorge, posteriormente hasta Yaguarón, en donde serán velados sus restos. Desde ese punto nosotros estamos trabajando en vivo y en directo, porque para seguir un poquitito la agenda que se tiene prevista para hoy, a las 5 de la tarde está prevista una misa, por supuesto, para ya su posterior descanso será trasladada hasta el cementerio local, tenemos entendido, para el último adiós correspondiente. Decíamos, hay un equipo de prensa trabajando muy de cerca, acompañando todo este proceso tan doloroso para la familia. Está nuestro compañero Alexis Amarilla, quien precisamente ayer también estaba muy de cerca siguiendo este caso. Al igual que otros compañeros, a él le tocaba la cobertura allí en el Hospital Militar Central, a pocas cuadras aquí del barrio Sajonia. Vemos en imágenes, por un lado, a la teniente Andrea Cubilla en vida todavía, también en el margen derecho, arriba y abajo, vemos por un lado la caravana y por el otro lado el velatorio. Alexis Amarilla, te damos paso, bienvenido. Gracias, señor Violeta, el saludo para vos y la querida audiencia. Nosotros estamos también acompañando muy de cerca esta tragedia y principalmente hoy en día para hablar un poco sobre el legado de esta mujer realmente muy preparada para estar dentro de las Fuerzas Armadas y que, bueno, penosamente nos ha dejado el día de ayer ya, 24 horas se han cumplido de ese trágico accidente. Estamos nosotros en la zona de Yaguarón, más puntualmente en la casa de la abuela de Larisa Cubilla, en este caso, justamente a través de los diarios. Ellos están aquí, por supuesto, ya con el cuerpo presente y, bueno, tremenda la situación. Estamos aquí con José. José, nos comentas un poco esta difícil situación que están atravesando como familia. Primeramente, mis condolencias respecto a este accidente. ¿Qué nos puedes decir sobre ella, sobre cómo era como hermana? Y, primeramente, muy buenas tardes a la audiencia. Primeramente, le quiero agradecer a todos por la muestra de cariño que tuvieron hacia mi hermana. Legalmente, eso es muy importante para mí, para mi familia, en este momento tan difícil que estamos pasando. Y, la verdad, que no tengo palabras, en primer lugar, por lo que aconteció. Y, lo hecho, hecho está. No hay tiempo de buscar culpables tampoco. Y mi hermana era una chica muy trabajadora, era muy alegre, te ayudaba cuando necesitabas. En especial a mí, que soy uno de sus hermanos mayores, o sea, menores. Y le estoy muy agradecido a ella por todo lo que hizo por mí. Y, nada, estamos acá lastimosamente despidiéndole de una manera que nadie quiere, ¿verdad? Me decías que es una mujer que muy pronto encontró su vocación, ¿verdad? Desde temprana edad quería ser militar, quería pilotear las aeronaves. Y así mismo, mi papá, que está ahí presente, es militar. Tengo una hermana militar y todos saben cómo es la profesión del militar, ¿verdad? Y, como todos sabemos, la Fuerza Aérea es una rama muy complicada. Están expuestos a todo. Y le gustaba a ella. Bueno, nosotros como familia lo que hacíamos era apoyarle, porque le gustaba lo que hacía. Y, bueno, lastimosamente pasó esto y no hay palabras para describir. Una chica muy preparada, me decía que incluso hizo cursos en Estados Unidos, se formó como personal militar también allá, se especializó en la lengua inglesa. Así es, en el año 2008 nosotros nos fuimos con toda la familia a los Estados Unidos por dos años. Y ella era una chica muy preparada, era teniente primero. En este diciembre tenía que subir lastimosamente, pero no se dio a teniente. Y, bueno, era una chica muy trabajada, como te dije. Y hablaba inglés, no le faltaba nada, tenía todo. Pero lastimosamente terminamos así como. Y además, estábamos hablando con el padre que hay una niña de tres años que queda como su legado también, ¿verdad? Queda su hija, Monse. Que él, yo le prometo a ella que lo voy a cuidar como a su padre también. Y por eso tomo toda la familia acá para apoyarle, ¿verdad? Y sea donde esté, que nos esté cuidando de arriba. En ese día, conversaron, ustedes estaban hablando, ¿les dijo algo respecto a...? Sí, siempre había contacto con ella. Yo siempre le escribía, le preguntaba qué tal estaba. Hace dos o tres días escribimos, última vez. Me dijo que se iba a verme, pero ya, ese día ya no llegó. Y estábamos acá despidiéndole de una manera horrible. Y además, me decía la hermana también que había sido una de las primeras paraguayas, mujeres en este caso, de volver a hacer servicio en Platt Hill, por ejemplo. Las primeras, sí, en el Chaco. Que se fue ahí un año, si no me equivoco, o dos. O cuatro meses, ¿verdad? Cuatro meses se fue. Cosa que no se vio casi nunca. Y mi hermana es una de las primeras que se fue en el Chaco, ya que no tengo palabras para explicar. Es una, solo puedo decir que es una chica muy valiente. Y nada, nada más. Hoy se van a la iglesia a las 17, ¿no? Sí, de acá, estábamos en la casa de mi abuela, de acá partimos a la iglesia de Lleguarón, para las 17. Y después de ahí ya, previa a eso, nos vamos a la cementería de Lleguarón. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias también por hablar con nosotros. Y estamos acá, en la residencia de la abuela materna de, en este caso, esta mujer, la víctima. Y bueno, ya la presencia de representantes militares también aquí en este lugar, acompañando a la familia. También decía que a las 17, acá justamente el padre me muestra las imágenes en referencia al viaje que ella misma había hecho. Y de hecho, es un posteo que hicieron la familia recordando este viaje al Chaco, en ese momento, como una de las grandes representantes también de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y bueno, estamos aquí, compañeros, no sé si quiere hablar, señor. Sí, un poquito, recordando a su hija, ¿verdad? Muy buenas tardes. Mi agradecimiento por estar acá, en nuestros raíces, acá en Calleboí. Yo me fui de acá para formarme como militar. Soy su oficial retirado, tengo 32 años de servicio. También, en toda mi carrera militar, me formé en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo creo que uno tiene que agradecer a su ejército, a su Fuerza Armada, al ejército americano, por las inversiones que hizo por mí y por mis hijos. Porque por dos años le llevé a los Estados Unidos, en Winsec, para ocupar un cargo muy importante. ¿Y gracias a quién? Gracias a la Fuerza Armada. Mis Fuerzas Armadas. Que gracias a la Fuerza Armada, mis hijos son lo que son y yo soy lo que soy. Voy a decir a ustedes que uno tiene esa agradecimiento en la vida. Y tiene que agradecer porque, gracias a la Fuerza Armada, se formó, tiene para vivir, tiene una casa. Entonces, uno no tiene que quejarse tanto. Y Andrea era una chica cuando no era todavía militar ni era cadete. Quería ser militar. Una oportunidad me dijo, quiero entrar a la academia militar. Y le miré bien. Le dije, ¿para qué? Quiero ser militar. Y le dije, anda a pensar bien. Porque la carrera militar no es para mujeres. La carrera militar es solamente para hombres. Me voy a ir, me dijo. ¿Te vas a ir? Le dije, sí, me voy a ir. Quiero ser militar. Entonces, se fue a probar. Y de más de mil postulantes, ingresó en el número 13. Número 13. Era muy inteligente. Era muy inteligente. No dormía para ingresar. Es la academia, me iba estudiando. Acá tengo un sobrino también, que se fue allá en Ñembú, para estudiar con ella. Y también ingresó. Ingresó número 48. ¿Tenía una vocación? Tenía una vocación. Tenía una vocación. Y aparte, eso no es eso. Algo de un año de ingresar, vino de vacación. Y no tuvo vacación porque se fue. Y me dijo yo otra vez que quería ser de la Fuerza Aérea. ¿Qué le dije? Surprendido. Sí. ¿Por qué? No del ejército. Pues yo era del ejército. Y me extraña que a mi hija le gustaba la Fuerza Aérea. Y me dijo, papá, todos los eminentes son de la Fuerza Aérea. Y quiero ser piloto mismo. Entonces le dije, ¿y qué voy a hacer? Le dije, ya que no quiere ser el ejército, bueno, vas a hacerle la Fuerza Aérea. Sí, ingresale. Anda a probar. Y ingresó. Ingresó. Ingresó y después se fue a Concepción para estudiar un año, para ser piloto. Y después vino otra vez ahí en la Fuerza Aérea, en el grupo de helicópteros, porque quería ser piloto de helicópteros. Y siempre yo le decía, ¿por qué tan así? Le dije, ¿por qué tan así? Y me dijo, papá, yo quiero ser piloto de avión y piloto de helicóptero. Y cuando es la cosa así de una familia, hay que aceptar y apoyar. Eso es lo que hice. Como padre, le dije que le iba a apoyar, pero con una condición. Se duró. Y gocina. Que no tiene que tener novio. Si quiere estudiar. Pero después, cuando se reciba, y tiene una profesión, tiene que ser ella, tiene que hacer ella lo que quiere. Y cumplió conmigo. Cumplió. Cumplió conmigo. Y esa es una cosa muy importante, ¿verdad? Lo que tiene vocación de ser militar. Los militares no son así nomás. ¿Por qué dice militar? De mil nace un militar. De mil personas nace un militar. Bueno, es así. Nace una profesión de la militar. De rescuos a la vocación. De rescuos a la vocación. Y tenemos que tener esa impetu, 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 impetuosidad de ser lo que quiere ser. Y así, Andrea es una chica muy inteligente, muy inteligente. Estudiada, se dedicaba, aparte se dedicaba a su hija. Pero yo siempre le apoyaba. Yo siempre le apoyaba. Porque si yo no le apoyo, no va a ir adelante. Pero ahora queda su nieta, ¿no? Esta nena de tres años. Justamente tengo acá su zapatito. Se le cayó. Este, sí. Quedó una nena de tres años. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esa nena, mi nieta, para que pueda salir adelante. Y ayudarle a su papá también. Prácticamente uno tiene que decirle al papá, ¿verdad? Que tiene que irse a la casa con su hija. Cuando nosotros queremos, podemos ir a traerle. Todavía no hablamos de eso, pero yo creo que es una buena persona. Un tipo muy bueno. Es un marino también. Y después hablamos de eso, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible. Vamos a llevarnos todo para que Andrea Montserrat pueda crecer con nosotros y salir como su mamá alguna vez. Y todo tiene que tener una idea de lo que quiere ser. Tener una visión de lo que quiere ser. Porque yo, por ejemplo, me formé teniendo una visión. De que quería ser militar y por algún motivo no puede ser oficial. Porque mi mamá era pobre. Era de acá. Acá. Entonces no me arrepiento tampoco de irme a la escuela de suboficiales en el año que me fui. Y me recibí ahí. Y después de salir otra vez, no había vacancia desde la boca, salí en el 85 e ingresé. En ese mismo año yo fui de acá a los Estados Unidos. En ese mismo año. Y toda mi carrera militar le debo a la Fuerza Armada de Paraguay. Le debo a mi ejército. Le debo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Le debo al ejército americano que me condecoró por hacer un buen servicio los dos años que estuve con mi familia. En los Estados Unidos. No tengo que quejarme. Y también le agradezco a todos ustedes por venir acá a compartir conmigo mi dolor. Y también hacerme esta entrevista, ¿verdad? Que de repente es muy importante, ¿verdad? Para que ustedes sepan y la gente que sepa. Como le dije y como dice mi hija, quiere ser piloto y es piloto. Uno se tiene que proponer. Y estaba para más para viajar a Colombia el 28 de enero para hacer un curso de pilotaje por nueve meses. El 28 de la socialidad se le confirmó hace tres días. Entonces, yo nada tengo que desagradecer a la Fuerza Armada. Le agradezco. Le agradezco de corazón. Es lo que es mi familia. Y esta persona está parada acá. Muchas gracias. Gracias. Por todo el apoyo que nos dieron en estos momentos difíciles. Como militar que soy, las cosas suceden. Nadie quiere que suceda. Pero quiero decir una cosa. Como conclusión. Quiero que sea un parlamentario. Vean estos. En siete meses. ¿Cuántos aviones se cayó el helicóptero? Diez fallecidos. Diez fallecidos. Quiero que mires ellos. La Fuerza Armada no tiene nada que ver. Sí, los políticos. Que cuando quiere, alza su viático. Cuando quiere, pone para su combustible. ¿Usted tiene combustible para venir acá? No. Entonces, ¿por qué ellos van a tener? ¿Por qué van a alzar su sueldo? Y no mira, no mira por su Fuerza Armada. Que está cuidando el país. Y no se puede más profesionalizar a los personales militares por culpa de eso. De ellos. De ellos. Para mí es una vergüenza. Que ahora soy una persona, una persona civil ya. Pero era militar. El militar nunca pierde su estado militar. Pero esos parlamentarios, los senadores, tienen que mirar estas cosas. Y corregir el rumbo. El rumbo del país. O iré y pásico y pebe. O hubo que no hay que disueldo. O hubo que no hay que ir viático. O hubo que no hay que combustible. O para mí. Y por eso. Porque hay cuatro. Y quiero que me disculpen. Los señores senadores y diputados. Quiero que me disculpen. Peje dedicar. Ve la pena del país. Peje dedicar. La presupuesto presentada. Ve la Fuerza Armada. Ve a aprobar. A niña guagua. No más gente. Y como padre estoy dolorido en contra de usted. Muchas gracias. Entendemos perfectamente el dolor de toda la familia. Y principalmente de este padre. Que expresa eso que se siente a consecuencia de este trágico accidente. Vamos a permanecer nosotros aquí durante toda la tarde. Acompañando a la familia. Y todo lo que se va a realizar aquí en la zona de Yaguaron también compañeros. Así es. Una importante reflexión también por donde prácticamente la comunidad está dividida. Ahora salieron nuevamente al paso ante las declaraciones de un vocero del MOPC. Fíjense cómo está la leyendo. Fíjense. Estos son. Miren. ¡Nate! ¡Nate! De esta manera todos los días pobladores de la ciudad de Eusebio Ayala Barrero Grande deben cruzar este muro que divide la ciudad en dos. Niños, el caso incluso de una mujer ya de avanzada edad, que de esta forma tienen que cruzar. Porque explican que, por ejemplo, de un lado se encuentra la escuela, se encuentra el centro de salud y hasta la comisaría. Mientras que del otro lado se encuentran, por ejemplo, campos de producción. Según dijo un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en este margen no existe población. Sería una zona inhabitada. Al paso de sus declaraciones han salido estas personas a decir que ellos sí están y que también tienen derechos. Toda la población de Cristo Redentor está hacia el lado izquierdo de la ruta. Hacia el lado derecho no hay casi población, es un área que está prácticamente deshabitada. Eso se comprueba, hay técnicos sociales que hacen ese recorrido de parte de la empresa. Luego de estas declaraciones la gente salió al paso a decir que sí existen, que están aquí, tanto al margen derecho como al margen izquierdo. De la ruta 2, centenares de familias se encuentran asentadas ya hace muchísimo tiempo, por lo cual reclaman que no fueron tenidas en cuenta. Escuchatelo, Vivi. Sí, yo escuché y quiero desmentir. Yo hace 50 años que vivo acá. Mis padres hace 80 años que viven hacia este lado. Tengo mi casa a 500 metros. Estudié, me crié, sigo viviendo en esta zona y yo quiero decirle a este ingeniero que no se atrevió a hacer su trabajo como tenía que ser. Si no se dignó a venir a hacer el estudio de campo, tenemos tecnología, podía ser por drone y no sé, le quiero decir que es un inútil. Porque hace dos años que pensamos con la pandemia, ¿verdad? No sé si él terminó su clase virtual. Yo que soy docente, puedo hacer el trazado mejor que él. Pero en realidad hay muchísimas poblaciones, hay muchas personas, asentamientos, barrios. Si es que ellos quieren ver nuevamente y venir a hacer el estudio correspondiente, van a estar ya teniendo ese conocimiento, ya que hay muchísimas personas que están aislados. Hay instituciones educativas al otro lado. ¿Cómo van a estar adentrando y entrando las personas, sean niños, niñas? Yo digo que algo tenemos que hacer, ¿no? Y dejar nomás a lo para ahí, como siempre se dice. Tal vez cuando se relevó los datos para iniciar la obra o para tener un inicio, no tenía la población. Pero hoy día hay una gran población, se están loteando esos lugares, la gente que está habitando y ahora obviamente es una problemática. ¿A ambos lados hay gente? De ambos lados hay gente. De ambos lados tenemos todo lo que es el centro. Todo lo que es el centro y obviamente del lado están las chiperías. O sea que en realidad es imperiosa la necesidad de que haya alternativas. Claro que somos gente. Gente que somos vaca o árboles, obviamente que esta comunidad está habitada por más de 500 personas, tenemos instituciones como la capilla, la escuela, la cancha y hay más de 5 o 6 comisiones vecinales. Parada colectiva para ir hasta el centro. Durante la cobertura periodística en el kilómetro 76 de la ruta 2, este camión de gran porte protagonizó un accidente, pues la cuneta aparentemente se desmoronó y el vehículo quedó varado. Como ya ves en toda la zona de Eusebio Ayala, así es como van a terminar las colectoras, así con zanjones. Pensábamos que se iba a poner pastizales, pastaje o que se iba a poner lo que era concreto en esta zona, pero al final de cuentas no, así nomás se va a quedar. No se compactó como se tenía que compactar el agua. Sí, en todas partes, en la zona de Cristo Redentor está así, en la zona de Caminera mucho peor y vamos en los 76, 78, mucho peor, ya van a ver. Sí, en contramano no hay caso, en moto te da el paso, ¿verdad? Para irte en contramano hasta la chipería Leticia después. ¿En contramano? Sí, hasta la chipería Leticia. Largo encima del tráiler. En Caminera muchas veces por miedo no queremos pasar por ahí, pero las mamás que vamos a trabajar sí o sí tenemos que buscar, como dijo Liz, los caminos alternativos para entrar en la ciudad. Y el peligro que corremos también a veces porque por ahora ya no hay más confianza en ninguna parte. Así como esas motocicletas tuvieron que ir en contramano para poder llegar hacia el centro de Barrero, esa misma maniobra la hacen varias personas para poder desplazarse. Exponiéndose a un accidente eventual, pues camiones de gran porte pasan por aquí a muy alta velocidad. El problema ha sido expuesto. Ahora dependerá de las autoridades de obras públicas tener en cuenta a esta gente y sus derechos. Pobladores de San Alfredo, esto en el departamento de Concepción, se manifestaron y cerraron por tercera vez la ruta en esa zona en reclamo por el desmembramiento de su territorio y la creación de nuevos municipios. Es la tercera vez que los pobladores del distrito de San Alfredo, departamento de Concepción, cerraron la ruta Paraguay 22 a la altura del kilómetro 65. El reclamo es el desmembramiento de territorio sufrido por el distrito con la creación de los nuevos municipios de Paso Orqueta e Itacuá. El cierre de la importante ruta se realizó frente al acceso principal de la ciudad de San Alfredo. La iniciativa partió de la población de San Alfredo, que habla de perjuicios graves a la economía de su municipio. La iniciativa partió de San Alfredo, que habla de perjuicios graves a la ciudad de San Alfredo, que habla de perjuicios graves a la ciudad de San Alfredo. La decisión para llevar adelante la medida de fuerza se tomó el viernes último durante una audiencia pública llevada a cabo en el predio de la municipalidad. El reclamo de los pobladores es que en el caso de Paso Orqueta fueron sacados más de 50.000 hectáreas y con la creación de Itacuá el desmembramiento es de más de 170.000 hectáreas. Según sostienen los sanalfredeños, en un corto tiempo la desmembración llegó al 55% del territorio original del distrito, lo que en términos económicos significaría una disminución considerable de los recursos genuinos obtenidos a través de los impuestos y tasas. Alta que se resuelva, que se resuelva la situación porque ellos en este momento están en asunción en la Cámara de Senadores por hacer un finiquito de lo que nos representa el tema del desmembramiento de San Alfredo. Prácticamente no tenemos apoyo de nadie, de nadie tenemos apoyo, pero los que fueron en su momento senadores, otros diputados estuvieron presentes para dar apoyo de lo que es San Alfredo. San Alfredo es una ciudad muy emblemática porque se encuentra en el corazón mismo de las comuniones de la ciudad industrial de Bailimí en concesión respectivamente. Básicamente estos manifestantes piden una modificación de los límites establecidos en la ley de creación del distrito de Itacuá y devolver parte del territorio desmembrado a San Alfredo. Si no hay avances en las conversaciones, la medida de fuerza seguirá durante los próximos días. A nueve años de la violación que sufrió una joven en pleno Club Centenario, la justicia terminó ratificando la condena en contra del único acusado por este caso. Finalmente deberá cumplir un encierro de cinco años y medio en Tacumbo. Este es el fallo de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada en esta ocasión por los ministros Manuel Ramírez Candia César Diesel y el camarista Gustavo Santander. La máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar al recurso extraordinario de casación que había interpuesto la defensa del único condenado por el delito de abuso sexual ocurrido en noviembre del año 2012 en el predio del Club Centenario y que tuvo como víctima a una adolescente. Con la decisión de la Corte queda firme la condena de cinco años y medio de cárcel que un tribunal de sentencia le impuso al acusado con inicial RDRA, quien entonces era menor de edad en octubre del año 2017, decisión que fue ratificada por el Tribunal de Apelación de la Adolescencia en julio del año 2020. Ahora la condena queda firme y el sentenciado deberá ser remitido a la cárcel, pues ya cuenta con 25 años de edad, según amplió el abogado querellante representante de la familia de la víctima. Sentencia a primera instancia queda firme y por ende eventualmente debe ejecutarse la condena contra el acusado. Por ende en esta instancia la condena ya queda firme. En este caso sería de cinco años y seis meses como medida de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta que los involucrados en este hecho al momento del mismo eran menores de edad y por lo tanto, como el código lo establece, no podemos dar muchos detalles del caso para salvaguardar su integridad. Hubo un sinfín de planteamientos dilatorios, entre comillas, algunos quizás tengan sentido para la defensa, los cuales fueron rechazados en su mayoría y se llegó a este estado en el que estamos muy contentos. De esta forma, a nueve años de aquel grave hecho, al fin la justicia termina por dejar firme la condena para el aliado culpable de abuso sexual y violación de una joven menor de edad. Estamos de vuelta, estamos de vuelta con toda la energía del viernes y tenemos que saludar ahora a Fernanda Chamorro que está desde uno de los barrios estéticamente más lindos que tenemos en Ciudad Capital. ¿Cómo te va Fer? Desde el barrio San Jerónimo, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal, Bío? ¿Cómo te va? El saludo también para todos los televidentes. Es así, uno de los barrios emblemáticos y por sobre todo un barrio que se caracteriza porque la gente viene para hacer turismo. Estamos hablando del barrio San Jerónimo, aquí en Asunción, donde en este caso, en el centro comunitario del barrio, sobre la avenida de la República, estamos viendo una feria bastante interesante de MIPIMES, aquellos microemprendedores que tanto se vieron afectados por la pandemia. Hoy están teniendo la posibilidad de feriar y aprovechando también las fiestas de fin de año, le instan un poco a la gente a llegar hasta aquí, teniendo en cuenta que tienen un horario súper flexible, desde las 9 de la mañana ellos están haciendo la feria hasta las 9 de la noche. Pegamos la vuelta porque incluso en el centro comunitario, en la parte de arriba donde vamos a subir, tienen un sector específico para todo lo que es gastronomía. Además de los demás productos e industrias que están participando, en la parte de arriba estamos teniendo... ...una cantidad de variedad, por sobre todo gastronómica, para que la gente venga a comprar un poco de los feriantes, de todo un poco, desde alimentos, desde pan dulce, incluso también algunas opciones saludables que son las que tienen aquí los microemprendedores. Y en este sentido ya estamos también con Osvaldo Figueredo, él es de la ASO de MIPIMES. Para comentar un poco, Osvaldo, ¿qué es lo que uno puede encontrar por aquí? Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos coreales a la audiencia. Sí, tenemos en esta feria justamente presencia de todos los rubros, comercio, servicio, artesanía, industria. Este sector del alimento, estamos teniendo todo lo que es la parte de alimentos, tenemos por ejemplo agroindustria acá, tenemos la parte de salsa, pan dulce, dulce y salado. En esta feria lo importante es que estamos destacando un poco la formalización, la capacitación, aparte de vender y comercializar, también estamos haciendo todo lo que es las capacitaciones, están presentes con nosotros la gente del CE, que están haciendo capacitaciones también con nosotros, la gente del viceministerio de MIPIMES, asesorando un poco a las microempresas. Y lo más importante es comercializar, vender la reactivación económica a través de estas ferias. La ASO MIPIMES propone hacer justamente ferias mensuales en este lugar. Esto de la feria llamó a MIPIMES Primera Edición y queremos hacerla una vez al mes para poder generar ventas, cambiar contactos. Y lo más importante de todo, esto termina con un networking a las 7 de la noche, va a ser networking, termina a las 9, para que los socios y no socios que estén presentes puedan generar ventas, intercambiar contactos. Justamente como empresarios y microempresarios puedan estar en contacto y generar ventas. El próximo miércoles también tenemos una feria en el Mariscal López y estamos haciendo este ciclo de ferias de ritmo de diciembre ya, para que la gente pueda justamente reactivar su economía. También el 17 y 18 de diciembre vamos a tener una feria en la Costanera, una feria bastante grande también. Entonces esperamos que toda la gente esté un poco, se acerque, le invitamos a la gente que se acerque al Centro Comunal San Jerónimo para poder venir un poco, vamos a tener presencia de show artístico en vivo, música en vivo, que también súper interesante. Una observación telescópica de las 7 de la noche, así que pueden mirar las lunas y también con todo lo que implica eso. Y para los niños lo más importante es que tenemos un taller, que ahí abajo el taller de la vejita, que es taller de pinturas, que justamente también a ellos se dedica, es una empresa que se dedica a dar talleres para niños. Gracias Osvaldo, Osvaldo también de las ASO de MIPIMES. Aquí vemos de todo un poco, la gente se puede acercar, reiteramos, en el Centro Comunitario del Barrio San Jerónimo, incluso ya vemos todo debidamente festivo con las ventas de pan dulce, ventas de frutas, verduras, de todo tipo de opciones, y también las artesanías que se encuentran en la parte de abajo, hasta las 9 de la noche la invitación hecha. Así es, así es, pero ahora solamente queda después la duda para responder, pero después no más ya, pan dulce con o sin frutitas. Muchas gracias Fer. No, de todo, de todo. Muchas gracias, chau, chau. Y de San Jerónimo vamos hasta el este del país, por supuesto que también para comprar, porque estamos ya entrando en época en que empieza a pagarse la guinaldo, y con eso también aumenta mucho la cantidad de personas que van a comprar hasta el este del país, aunque los turistas al parecer siempre están presentes en cualquier época del año. Joel López, ¿cómo estás? Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes de todo el país. Nos encontramos en el microcentro Ciudad del Este. Queremos conversar un poquitito también con los turistas que van moviéndose a esta hora, aquí en la zona céntrica, vamos a caminar, estamos viendo también mucha gente moverse ya a esta hora, los famosos pirueros que ya están trabajando también, la gente que va llevando las mercaderías hacia el territorio brasileño. Vamos a tratar de hablar con algunas personas que están aquí, de repente también ya para ir a su país, o de repente qué es lo que vinieron a buscar. Vamos a escucharlos y bueno, una importante cantidad también de mercaderías. ¿Señora, usted es de Brasil? ¿Cómo va? ¿Y compra aquí en Paraguay? No, no compro nada. ¿No está comprando nada? Vengo a pasear. ¿Cómo va a la, vieja? ¿Cómo va a la que no se compra? ¿Está comprando aquí? Compro qué? No es da Globo, ¿no? ¿Jornalista de Globo, no, no? ¿No es de Paraguay? ¿Só de Paraguay, señora? Si fuera a Globo, ya tiraba de usted, porque a Globo me firmó un día. Yo no quis hablar, fue en domingo y estaba pasando fantástico. ¿Tá, tá? ¿Compro sí? ¿Compenso el precio aquí en Paraguay? ¿Compenso? Muita cosa compensa. Hay cosas que no compensa. ¿Qué que usted lleva aquí ahora? Maquina de todo. Solo no llevo droga, ni cigarro. ¿Mas lleva eléctrónico? ¿Brigadoría, eléctrónico, brinquedo, cautelado, compensa, sí. ¿Quién está hablando de que no compensa el trabajo en Paraguay? ¿Compenso, sí? ¿Está? Bastante persona que no había abandonado el Paraguay, volvió. ¿Compenso, sí? La señora decía justamente que hace tiempo se abandonaba el Paraguay, pero ahora vuelven otra vez a realizar las compras, porque está de una u otra forma también ya compensando de vuelta venir al territorio nacional. Ustedes ven de repente el movimiento que tenemos hasta ahora, pero sí, los comerciantes están aguardando reapuntar estos últimos tiempos también el movimiento, el ingreso de los turistas, porque la zona céntrica justamente depende de ellos para poder también subsistir. Si bien en los meses de la pandemia también la situación se complicó un poco, estos últimos meses el repunto en los locales comerciales, el ingreso de estos turistas va oxigenando la economía nacional. Si tenemos a punto esta nota de la comerciante, también podemos compartir con nuestros televidentes lo que decía justamente la encargada, dando un poquitito también el panorama de los últimos meses. Estamos bastante mejor, por suerte. Hablando de números, de cifras, la cantidad de personas que ingresaron en los últimos meses, ¿cuánto manejan ustedes? Nosotros no tenemos un control de cantidad de personas, porque como se sabe, en nuestro puente de la amistad hay un flujo constante, pero no hay una... No necesitan hacer migraciones los turistas que vienen a hacer compra en forma diaria, pero yo diría que la recuperación comparado a años anteriores, en cantidad de personas debe ser del 50 a 60% de ingresantes, pero siempre manteniendo la cantidad de turistas, sumado a los universitarios, sumado a todo lo que es import, es porque nosotros tenemos sobre el puente, y de por ahí personas que viven de un lado y trabajan del otro lado, sea Brasil o Paraguay, realmente mucho más alto de lo que inicialmente nosotros estábamos viendo con algunas encuestas que estuvimos haciendo durante esos cuatro días, al terminar todo. Incluso hubieron empresas que llegaron a vender el 100% comparado al 2019, lo cual nos pone muy contentos, ¿verdad? Y bueno, ese número significaría entre 160 millones de dólares a 180 millones de dólares que ingresaron durante esos cuatro días a la ciudad. Bueno, para cerrar, es un punto de salida aquí del centro de Ciudad del Este y es el movimiento que se va generando a esta hora. Se espera en los próximos días, ya acercándose a las fiestas de fin de año, mayor concurrencia aún de lo que ustedes están observando en imágenes, compañeros. Joel, gracias por este completo informe, por mostrarnos el panorama que se tiene a estas horas del viernes allí en Ciudad del Este. Buen fin de semana. Amalia. Seguimos con esto, Rolando. Faltan siete días para la Teletón. Y en este sentido, hoy te queremos contar la historia de José Almirón y también sus valientes padres que acompañan todo este proceso, las terapias que él hace en Teletón. El 3 y 4 de diciembre, el compromiso también es con él. ¡Vamos a estar cerca! ¡Vamos a estar cerca! Hoy somos capas. Y yo como pozo,以 a pozo de pozo el bañil, en los pezados los componentes sin los que no se vinieron de fuera, somos por el chile de banques a este año. Tiene una casita, está al borde del río Acara, y ahí no se llega con vehículos ni nada en su casa. Atravesar la canoa, o si te vas de vehículo, tienes que dejar tu vehículo hombado y llegar a pie. Ahora, coja la epilepsia. La epilepsia es la ayuda de la familia, no lo ponía. La no es un año en condiciones de la familia, que es el sacrificio de la papá y mamá, o sea, la familia es el quebranto. Es el problema. No es un año en condiciones de la familia. Cada tres o cuatro días, yo me voy a ir a la calle. Ahora, yo me voy a ir a la calle, y me voy a ir a la calle. Después, yo me voy a ir a la calle y me voy a ir a la calle, y yo me voy a ir a la calle, y yo me voy a ir a la calle regional. Tiempo para ir a la calle, y yo me voy a ir a la calle. Yo me voy a conocer como amigo, yo me voy a ir a la calle regional. Cuando el doctor le dio de alta y que tenía que hacer su tratamiento y su control todos los días, ellos no tienen dónde irse y entonces nosotros le ofrecemos nuestra humilde casita le damos albergue acá y después un doctor le dijo que su hijo José Ariel necesita fisioterapia le dije a su papá ya mina la teletome me fui a la recepción de teletome y entonces cuando le bajamos vio que era un padre vio el inocente de esa vez hasta ahora él está en contratamiento con teletome me llamo a la joya legalmente teletome y no con la hora me voy a irme a espelar 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 La enseñanza es muy importante. La enseñanza es muy importante. Trabajamos con ellos exclusivamente en la modalidad abordajes domiciliares. Van hasta la casa y trabajan con la familia. La enseñanza es muy importante. 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 La enseñanza es muy importante.